Para muchas personas la carga en el trabajo y el alto nivel de estrés se convierten en un verdadero problema que termina afectando la salud física y emocional. Hoy la doctora Fernanda nos habla de ese síndrome que ha sido denominado el burn out o trabajo quemado. Buenas tardes, hoy le pregunto, ¿está cansada en su trabajo? ¿Siente que necesita unas vacaciones? ¿No será el síndrome del trabajador quemado? Se trata de un estado de fatiga física y emocional que aparece en trabajadores sometidos a estrés intenso y permanente. El trabajo poco a poco invade su vida familiar y social. Incluso se puede ver afectada la salud mental. Las señales de alarma son insomnio, fatiga crónica, irritabilidad, dolores de cabeza, problemas de espalda, pérdida de la memoria, bajo estado de ánimo, ansiedad y hasta ataques de pánico. Infortunadamente, pretender aliviar los síntomas con alcohol, tabaco, pastillas para dormir o tranquilizantes, en lugar de ayudar va a empeorar el problema. Este es un síndrome que se solía asociar a ciertos trabajos que demandan alta exigencia, como el de los docentes o el de los médicos. Pero ahora se sabe que puede ocurrir casi que en cualquier profesión. Así que cuidado, gritar a sus compañeros o acabar con el computador, aunque pueda parecer terapéutico, no es la solución. Lo mejor es que haga una pausa y consulte con su médico. Mientras tanto, defina límites y prioridades personales, comparta cargas de trabajo hablando con sus colegas y tome tiempo libre antes de que se queme. ¡Feliz tarde!